¿Te acuerdas? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Me dejas por favor empezar mi intro? Gracias, la puta madre, pinche chamaco Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Roberto Zen Y el día de hoy nos vamos a encontrar aquí con mi compañero de Dreville Y también con el joven Juan S. Guarnizo Vamos a hacer una nueva sección súper divertida que ya habíamos hecho antes Pues nos nueva Nos nueva entonces Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? No mames Roberto, no mames, no mames, no mames ¿Qué güey? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta de algo güey ¿Qué güey? ¿Qué? ¡Estoy mamadísimo! Buenas noches No mames Juan Guarnizo, Juan Guarnizo, Juan Guarnizo, Juan Guarnizo, Juan Guarnizo Ese soy yo hermano, tranquilo Juan, 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 escúchame, pasó algo güey ¿No sabías? No, ¿qué? ¡Que estoy mamadísimo! ¡Algo virgo güey! Las cosas que uno hace cuando está mamado, ya sabes, normal Mírame a mí, mírame a mí, mírame A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso güey? ¡Estoy mamadísimo! No estás mamado güey Enséñale Roberto, enséñale, enséñale, enséñale Mira, mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va, checa Ahí güey no tiene señal Está mamadísimo No mames, está tan mamado que rompió la cámara Ahí está No mames, ese palo qué Oye, a ver tú, tu tatuaje de cholo, a ver, a ver, a ver ¿Cuál de los cuatro que tengo? No mames Roberto, ¿qué te pasa? ¿Tienes tatuajes, Juan? Tengo uno en el culo Es que, es que cuando cumplí 20 años fui a Monterrey y dije me voy a tatuar Ya estoy listo para consultorio Pero ella está exponiendo subs Hasta tú lo pusiste en el Twitter, yo te vi Siguiente Así de que amargado, de que amargado Señor Siguiente Ya sé Como si no tuvieras trabajo, me tuvieras que pedir a mí güey Que te ayude con tu familia, que tienes cuatro ricos, va, va, va Es que aquí me dijeron que podía conseguir un trabajo Ahorita ya se acabaron los trabajos, señor Hace tres meses Tiene que venir más temprano Pues sí, pero hoy no es Digo, que usted no trabaje todos los días significa que nosotros no trabajemos A ver, señor Ya llegué con las chelas, güey Ya cerraste el local, hijo de los bichos Señores, ese señor está tomando Mira, ve, ya se me ve más blanco Mira, 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 mira La Ciudad de México Ahora, cambiele, cambiele, cambiele Un día normal en la Ciudad de México Puesto en el moco O sea, te está riendo, pero es cierto Y así ya se ve a lo lejos La Ciudad de México está sufriendo una contaminación Tenemos que dar una intro súper épica Así como que, buah El primer episodio fue todo un éxito En todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos Pues bueno, sean bienvenidos el día de hoy A esta subfavorida sección En los canales de los tres Llamada Exponiendo subs El día de hoy Les voy a explicar rápidamente Qué consiste esta temática Los suscriptores o seguidores del canal Van a entrar a nuestra llamada Y vamos a compartir pantalla con ellos Nosotros vamos a ver su pantalla Y de esa manera Tendremos el control sobre su computadora Y tendrán que mostraros Lo que nosotros les pidamos Desde el historial de YouTube Hasta sus conversaciones más privadas En Facebook Ok, no me gustó esa Porque la última vez lo hiciste Como Lisbeth Rodríguez Y eso pegó más ¿Te acuerdas? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Me dejas por favor empezar mi intro? Gracias la puta madre Pichichamaco Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Roberto Zen Y el día de hoy Nos encontramos aquí Con mi compañero de Dreville Y también con el joven Juegan ese guarnizo Vamos a hacer una nueva sección Súper divertida Que ya habíamos hecho antes Pues nos nueva Nos nueva entonces Eh, eh Logic, logic, logic Logic ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás mamadísimo? Estoy mamadísimo Nah Nah Pero eso bien No quiero gritar No puedo Dilo, güey Dilo, dilo Dilo No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera Lo principal Vete arriba a la derecha, amigo A donde dice Tema oscuro Ajá Y activalo por favor Y déjate de putas mamadas ¿Ok? Ganar dinero 6 dólares en una hora El contrato de Tiffy No lo entendió Por eso nomás vio Como 30 segundos No, es que ya había visto ese video Ok, ahora pon Historial de búsqueda A la derecha Ok A ver A ver A ver A ver Empezamos con un puto terrorista, güey Ah, ok, ok Ay, no mames A ver, dale atrás Dale atrás, dale atrás ¿Y por qué quieres descargar Hitman ilegalmente? Porque no tengo bar Gordo mexicano ¿Qué hace directos? ¡Ey! A ver A ver, hijo de tu puta madre Está arriba, güey Ahí está Gordo mexicano ¿Qué hace? ¿A quién buscabas? Di la verdad ¿Mande? ¡A este pendejo! ¡Ey! Hola ¿Hola? Coronado Hola ¿Hola? Hola, hola, hola Eh, ¿puedes mostrarnos Tu fondo de pantalla? Primero, ¿dónde eres Coronado? A ver No somos ni siquiera amables, güey No les preguntamos dónde son ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Coronado? Es, este... ¡Hala, verga! Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué? Ok A verlo, a verlo Hola, buenos días Que Dios te bendiga Y te llene de bendiciones Hijo de tu mamadísima ¡Estoy mamadísima! Los pezones de corazón ¡Estoy mamadísimo! Dimitri, a la verga ¿Por qué buscaste un párrafo completo? ¿Cuál? Arriba A estos A la verga Es que así, así es la canción Pinche canción entre 20 Ya sé Ok, escúchenme Cada uno va a cantar 15 segundos Lo peor es que nadie canta Oye, ¿y este? ¿Cómo le vamos a poner a la canción? Pues mira, le podemos poner Don Yuguri Chael vs. Toomber A la verdura ¿Quién eres? ¡Racista! Afuera está A la madre, habría otra cosa ¿Qué pedo? No Ok, escoge, escoge Roberto ¿Renox? ¿Panochas 13? ¿O Chris Lionel? El Panochas 13 promete El Panochas, yo Güey, espero que la neta no me decepcione Si me decepciono la neta No lo vuelves a invitar a nada ¿Panochas 13? Hola Hola Esos labos de Panochas ¿Qué edad tienes, amigo? ¿Qué edad tienes, Panochas? 13 Ok Panochas Una pregunta muy importante Panochas Mamadísimo Vamos a ver tu fondo de pantalla, amigo Ok No vayas a poner una mamada, Panochas Estoy listo para tu pendejada Ok 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 Se nota que lo acabas de poner, hijo de tu puta madre No, 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 ya llevo rato, ya llevo rato Nah, nah, huevo A ver, Panochas 13 Se sigue creando de la risa de su producto, hombre A ver, vas, güey, vas Nadie vale nada ¿Qué es ese video, amigo? No, Auro A ver, a ver Panochas ¿Qué es eso? Orden Orden Ah, eso me lo pasó Killer Ah, eso está súper bueno, güey Oye, pero ¿por qué lo tienes guardado? O sea, eso lo ves todos los días ¿O cómo? Sí, que cada vez que abro gogo el día Nadie vale nada Es como que Verga No valgo nada Vale Qué buena motivación Qué profunda para mi carnal de 13 años Nadie vale nada Panochas 13 Ah, no Efecto de humo, pantalla verde ¿Por qué te da risa eso? ¿Por qué te da risa? Avengers X-Dog Quiero ver eso ¿A ver? ¿Qué es eso? Quiero verlo, quiero verlo ¿Qué es eso? Qué verga es esto No mames Qué vergada es esto, güey Y así lo está Así lo está viendo Y así se estaba riendo cuando lo vio, güey Sí, sí, sí Es el video más estúpido que he visto Güey, Juan sí está siguiendo el trama del puto video Sí, ya sé, güey, está bien metido Pero ¿cuál es el perro malo? No sé qué es el perro apoyar ¿Por qué no me aparece P.M.I.A. ¿Por qué no me aparece P.M.I.A.? No mames Estoy muy confusido Son las 3 de la mañana O la... La tarde Son las 4 de la mañana O de la tarde Pero es de noche Ay, no Te he pasado de verga ¿Por qué Cortana no abre P.M.I.A.? ¿Me la chupas, bebecita? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una canción A ver Ah, ok, ok A ver, a ver Ay, no Los Bayardigans Los Bayardigans Somos los Bayardigans Ya, perdonen Ok, quiero ver tus comentarios, amigo Quiero entrar más culera Un saludo Un saludo al queso 1809 ¡Gref, tienes que analizar Lo que estaba al lado De la historia de Atreus Porque aparece Atreus Pasando algo a la boca de Kratos Por favor, tienes que hacer Un video de eso Bueno, nos divertiste bastante Oye, ¿puedo jugar contigo? Soy Orenbro Ojalá A ver, Renox Compártanos pantalla Y comencemos No de pantalla Ahí va, ahí va Ah, es chimuelo Es chimuelo Es chimuelo Ah, qué bonito ¿Te gusta el chimuelo? Sí, obvio Depende de cuál Depende de cuál ¿Cómo bañarse todos los días? ¿Qué? ¿Qué? A ver, baja ¿Dónde está? Baja, baja ¿Dónde está? ¿Es en serio? Ah, sí, es cierto No, ya está Todos los días Eres otaku, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo hacer letras gamer? Ponle luces, güey Ponle luces Es un grande Eh, haces roleplay Así No, ya no Ah, ok, ok Ok, ok Buena respuesta Está perro su fondo Está perro, eh Está perro, está perro ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Espera, espera, espera Sí, grita Mira Mara se mueve más alto Sí A ver, a ver Espera, espera No, espera, espera Estoy 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 Mamadísimo Ah, así sale No voy a exagerar Ahí está Hable Mamadísimo 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 No, venimos Mamadísimo Vomiting Vomiting ASMR What the fuck What the fuck Con el ASMR De vomitando A ver No le des click No le des click Pero a ver Si encontraste algo Dale click Yo quiero ver Es YouTube No hay pedo A ver, a ver A ver A ver Mira, ve la búsqueda de abajo Ve la búsqueda de abajo Cómo perder el tiempo Pero es que lo busco Cuando fui en clase Cómo perder el tiempo Sin internet Pero El perrito canta Mejores hentai ¡Ey! ¡Niño! Mejores hentai Güey Te fuiste a la verga Te fuiste a la verga Una tarea, una tarea Era una tarea ¿Y cuál es el mejor? Para la tarea No sé, no sé Para cubrierte la tarea Sí, sí, sí Es que Así se hace ¡Ey! Así se hacen los sonidos del porno A ver A ver, a ver, a ver A ver Güey, lo peor es que estaba tan urgido Que la primera vez lo escribió mal Willyrex confunde mapa Déjalo Está re bueno, está re bueno Hashtag de espía confianza Hashtag fuerza Dallas Polo, polo Polo el de Willyrex Güey Siempre me ha Saca una sonrisa Ahí déjale, déjale Ahí déjale Ahí déjale Esto Este es el mapa, chicos Esta aquí en el estadio Está un poco así hecho en plan Cachondeo Pero realmente creéis Esto en realidad Pero es que esto es real Es decir, coincide bastante No puedes ir por la vida No puedes ir por la vida Odiando a Willyrex La verdad no Ves, Echi Animes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es tarea, es tarea ¿Tú no has buscado Cómo bañarse? No No Pruebas de que Goku es de Barcelona ¿Qué mierda? Pruebas de que Goku es de Barcelona Vale amigo, vale Tienes muchas teorías locas ¿No? Te la crees toda ¿Cómo hacer que los taquis no piquen? Ay no, qué maricón saliste No soy mexicano, perdón Bueno, está bien Sí, sí, sí Sí, todo perfecto Fuiste el último Gracias amigo Gracias Pepe Estuvo muy verga Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Nos vemos en el canal Compartimos en el canal Para más contenido Mírate Roberto todavía no le carga Y bueno Vale, ahora sí Y bueno chicos Espero que les haya gustado No hablo así No hablo así Dije Y pues bueno chicos Bueno amigos Al parecer pues No pudimos encontrar Ningún suscriptor Que realmente fuera fiel Y pues bueno La verdad fue bastante decepcionante Al ver que pues Un niño de 13 años Se llama Panochas 13 Este Y que su mamá Lo deja tener ese nombre Y todo eso Pero pues bueno Muchas gracias por acompañarnos Espera, espera, espera Tienes que decir que te sientes mal Y que ya es el último Que vamos a hacer La verdad Cada vez que hago estos videos O sea Solo me da el remordimiento Solo me da el remordimiento De la cabeza Y la verdad Pues bueno En fin No se olviden Seguir en mis redes sociales En mi canal personal Y todo eso Ya no me gusta hacer estos videos Pero me gusta hacerme spam al final Sí Ya no me gusta Chau.